Seguiremos atentos entonces a este encuentro. Volvamos ahora a suelo venezolano. El vicepresidente de este país, Jorge Arreaza, da continuidad al programa Patria Segura. Fue en la parroquia, la urbanización de Antímano, aquí en esta capital latinoamericana, en Caracas. El vicepresidente indicó que el índice delictivo ha disminuido gracias a la unión cívico-militar que se mantiene en la nación. Hemos visto además, con números, y no sólo con números, sino también con testimonios del pueblo, cómo la seguridad va mejorando, cómo los índices delictivos van disminuyendo todos, desde el homicidio hasta el hurto. Y además, gracias a esa interacción, a ese diálogo fundamental, que sólo es posible gracias también, y hay que reconocerlo una y mil veces, a la acción del comandante Hugo Chávez. Cómo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha logrado compenetrarse con su pueblo, a un nivel tal que hoy en día no existe división, sino por el contrario, la unión cívico-militar.